Este año celebramos la gran fiesta de la familia Mayagüez. Tenemos preparado una actividad muy bonita, muy divertida, en especial una presentación artística. Los vamos a sorprender por un premio, RIPA. Lo que esperamos es que nuestros colaboradores disfruten este día porque es para ustedes. Gracias Mayagüez por este día tan especial. El Ingenio San Carlos lo que quiere hacer es dar el reconocimiento a nuestros colaboradores y en sí a su grupo familiar. Dar un espacio de esparcimiento, unirnos como grupo, como compañeros de trabajo y tener el bienestar de nuestros colaboradores. Un detalle que nunca olvidaremos. Gracias Mayagüez. Agradecerle al grupo Mayagüez por esta gran actividad que ha preparado para todos nosotros, donde nos permite estar cerca, donde nos permite compartir, tener un momento de esparcimiento y disfrutar de grandes artistas y grandes premios. El día de hoy poder compartir con nuestros amigos, con nuestras familias, estar acá es muy valioso para nosotros, ya que nos ayuda a salir de la monotonía y la rutina del trabajo. Y muchas gracias y muy contento de poder compartir con la gran familia Mayagüez. Para mí es muy importante también haber estado aquí, que es un tiempo para compartir en familia, venir a compartir mi talento, darles un momento de alegría, que la pasamos muy rico, ellos también estuvieron muy contentos, entonces me parece muy bonito. Gracias Mayagüez. Gracias Mayagüez.